¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes. Últimos 33 kilómetros de esta extraña edición de la París Niza 2020, con este final en la Colmián, este puerto de primera categoría de 16 kilómetros. Una fuga en estos momentos de cinco corredores, como pueden ver ahí, con Julien Alaphilippe, Nicolae de Tomás de Guén, Alberto Betiol y Aurelien Parent-Pentre. El jovencísimo francés que ya hizo una gran participación también en el Tour de la Provence y que ahí va, ahora metido en este corte. La verdad es que la carrera, pues bueno, como se esperaba, ¿no? Con muchos ataques desde la salida a Alaphilippe, que ya comentaba antes de empezar la etapa, que él hoy sobre todo lo que quería era divertirse y entretenerse, ¿no? Y buscando un poco la fuga casi casi a lo loco. La fuga esta ha llegado a tener unos tres minutos de diferencia. Ahora, como pueden ver, está bajando. Ahí vean a Betiol, ¿eh? Que pasa cogiendo los tres segundos de bonificación, dos para el francés, Julien Alaphilippe. Decía que la carrera ha salido muy a lo loco con un Alaphilippe que quería divertirse y se ha metido en todos los cortes. Ha habido un momento peligroso para la carrera porque también ha habido un corte en el que han entrado Nibali, ha entrado también Higuita y ha entrado también Quintana, pero eso sí que lo ha buscado controlar el equipo Bora, pero bueno, a veces hay que escoger, ¿no? La carrera se estaba poniendo muy dura y finalmente se ha marchado ese grupito en el que estaba Julien Alaphilippe, pero que evidentemente ya era un corredor que está a 2-4. Es decir, en este momento la diferencia prácticamente estaría controlada para el grupo perseguidor. Hemos visto un cambio importante, ha tirado muchísimo Patrick Conrad, pero ahora entraba Grocharner. Han dicho mucho, los últimos kilómetros los habían hecho por la zona del valle y aquí ya se han metido en todas estas estribaciones camino de esta subida de la Colmian y parece que ahí, casi sorprendentemente diría, han abierto un poco de gas los Bora con la entrada de Grocharner y están reduciendo claramente la diferencia y tienen como estaría en este momento la clasificación general con Alaphilippe, con Schachmann a 15 segundos, Benota 51, Grocharner, Higuita, etc. Pero bueno, como decía, en estos momentos la situación de carrera está bastante bien controlada en una etapa. Miguel Ángel, como suele producirse en el último fin de semana de la Paris-Nizza, siempre son fugas y con gente muy muy buena delante. Así es, sobre todo la calidad con la que están llegando a esta parte final de esta Paris-Nizza, finalizando hoy con dos hombres, sobre todo un hombre muy importante en la general que le está añadiendo esa presión al Bora Hans Grohe y unos buenos compañeros de fuga que tienen esa ventaja de 2-13 y que le están añadiendo esta emoción que siempre nos ofrece esta carrera prácticamente hasta el último metro que finaliza. En las ediciones pasadas era la última etapa en Nizza, pero hoy vamos a tener un gran espectáculo en esta ascensión al Col de la Colmian con un Sanhuepe que lo vemos ahí a la retaguardia esperándonos sacar toda esa artillería. Ya lo vimos en la jornada ayer con Tisbenot que consiguió la victoria, se acercó al mayor líder y vamos a ver unos ataques también de Nairo Quintana. Yo creo que también va a poder intentarlo, va a buscar esa opción y está poniendo esa emoción importante con ese coloso en la parte final y sobre todo con la velocidad con la que va transcurriendo la etapa. Ahí veíamos a Dan McClay, el británico del equipo Arkea, que ha estado trabajando también y ahora se ha protegido un poquito en esa zona trasera del grupo principal. Decir que Israel no ha tomado la salida, tampoco lo ha hecho Pedersen, las autoridades danesas han recomendado a todos sus conciudadanos que vuelvan al país y se queden allí. En cambio, Krakander, Senasgrin, otros sí que de momento se han mantenido en carrera. No ha salido Kluge, no ha salido tampoco O'Connor y hace algunos kilómetros ha abandonado Brian Cocard, el corredor francés del equipo Vital Concept. Van con una media de 39,1, poquito por encima del horario previsto, aunque queda toda esa subida final. Y bueno, pues estamos viendo a corredores que ya han destacado este año, ¿no? Como el propio Betiol, ganador de una etapa en la actual Deveseche, Edeth, que estuvo ya muy activo también en el Tour de Bar y en otras carreras. Ya se ha asegurado además la clasificación de la montaña también en esta edición de la Paris-Niza. Quedan pues ahora 14 kilómetros para comenzar el puerto. Han pasado esta zona de Tournefort, les quedan unos kilómetros aún de esta carreterita así más estrechita y luego saldrán ya una carretera que les va a llevar dirección norte hacia la zona donde va a comenzar la ascensión a este puerto de Valdeblar-La Colmia, una de las estaciones más antiguas de esquí de toda esta zona de los Prealpes. Una zona rápida en la que Julián Alaphilippe coge el mando de la fuga para ir manteniendo ese margen, ese pulso, esos 2'15", 2'10", una zona en la que el francés se desenvuelve a la perfección y manteniendo esa ventaja y esa tensión al pelotón constantemente. Tienen que tener ese punto de concentración también y ese temple para que esa ventaja no se vaya escapando de las manos. Pero es consciente en toda esta situación, Schackmann y Bora-Hansgrohe, de que por una parte tiene a Julián Alaphilippe en cabeza de carrera, presionando, y que por otra en ese pelotón no tiene ahí corredores que están esperando esa ascensión para desplegar toda su estrategia ofensiva. Claro, claro. Aquí tienes ataques por delante y por detrás. La presidenta de Alaphilippe está obligando mucho al equipo Bora y vamos a ver, porque yo creo que Nairo está a 2'49", es una diferencia, 2'38", perdón, es una diferencia muy grande, pero quita hasta un minuto, y hay segundos de bonificación arriba, es decir que no tiene fácil de momento la carrera. Maximilian Schackmann, el corredor alemán, recordemos que finalmente ayer fue clasificado en el tiempo del grupo en el que llevaba cuando tuvo la caída. Es cierto que si analizas el reglamento, pues lo que dicen es en caso de caída, se te dará el tiempo del ganador, o sea, del grupo en el que tú vas, pero yo sinceramente creo que esa... Una caída. Una caída. Hay dos corredores, ¿eh? Sí. La parte trasera del pelotón. Un AG2R. Sí, uno es un AG2R. A ver, vamos a ver ahí qué ha pasado. ¡Buf! No, no, hay uno que ha salido... Ah, no, no, es el AG2R. Es el AG2R. El corredor del loto me ha parecido que era... Creo que era Frisón. Me ha parecido que era Frisón y la verdad es que... Ha sido ya en la cola. Diría que es Cosnefroa el otro corredor, pero no me atrevo a asegurarlo. Bueno, y se está apretando. Una carreterita ratonera. El Bora Hansborg es consciente, ¿no?, de que tiene que ir a apurar en esta zona favorable que no se le aumente la ventaja. Pues ha tenido suerte, ¿eh? Porque... Una caída fea, ¿eh? La que ha salido por delante de la bici. Ah, no, yo creo que es Peters, ¿eh? Ahora que le veo de cara. Quita miedos, ¿eh? Es lo que tiene que hacer en esta zona, ¿eh? Está llegando Julien Jurdí. Vincenze la venue. Se queja del hombro también. Izquierdo, como vemos, tiene pancarta de 25 kilómetros para este quinteto, que sigue siendo cabeza de carrera y que ahora, pues nada, la Fili manejaría nada, unos segunditos solo de ventaja respecto al líder de la carrera, Maximiliano Salma. Bueno, estaba contando lo de la caída de ayer, ¿no? Yo soy de los que pienso que esa norma está para aplicarla en un sprint, en caídas, o si alguien te tira, pero... Si te caes tú. Bueno, yo creo que la inter... Es mi interpretación, ¿eh? Sí, pero la propia interpretación, al ser caída... Sí, sí, claro. Se me puede reclamar en esa... En esa salvedad. Entonces eso, es que no sé, pues con la meta tres kilómetros. Porque si nada de lo que pase en los últimos tres kilómetros tiene ya consecuencias directas en la clasificación... Bueno, sí, en el caso de que... De un ataque, sí. Un desfallecimiento, pues ya no entra, ¿no? Queda... Bueno, afortunadamente... Bueno, pero, por ejemplo, en las etapas de montaña no existe esa norma. Entonces, claro, yo creo que... Bueno, en fin. Mira, ahí está nervioso Shakman, ¿eh? Sí, no, ayer... Yo creo que ahí también es fruto, ¿eh? Ve que tiene ahí a todos los enemigos detrás, les estaba pidiendo un poquito de ayuda también ahí Shakman, pero claro, es que Zangweb... Sí, lo que quiere precisamente... ¿Para qué va a entrar? Precisamente Zangweb, lo que quiere es lo que está provocando, ¿no? Es que Bora Hans-Groegg gaste, ¿no? Todos sus corredores en esta persecución y dejar solo a Shakman. Esa es la lectura, pero bueno, en la desesperación, ¿no? del líder... Bueno, desesperación o en ese punto de detención... Sí, sí, en nerviosismo... ...de detención que vives la carrera. Bueno, haces esa interpretación, evidentemente, siempre buscando tu interés. Diez kilómetros para comenzar el puerto, que mantendría dos segunditos tan solo de ventaja sobre Shakman. Julien Alaphilippe. Isbenot, que estaría ahora a 37 segundos. Por cierto, que ya se ha anunciado ya definitivamente, pero bueno, es algo que parecía que iba a caer solo, ¿no? Que es el aplazamiento, ¿no? Tampoco es anulación de momento del Tour de Flandes, el día 5. Claro, si la norma es hasta el día 3, es que no hay margen. Así que el Tour de Flandes de momento también está aplazado. Y, insisto, pues ya veremos, ¿no? Yo creo que aquí no podemos ni saber ni imaginarnos cómo van a ir las cosas de aquí a los próximos dos meses en el deporte. Pues, y en la vida, ¿no? Sobre todo esas medidas, ¿no? En las que se va paralizando, ¿eh? La vida cotidiana, la laboral, en algunos casos también. Y, bueno, esa visión, ¿no? Que no estábamos acostumbrados a estas latitudes de padecer una situación tan extrema como la que estamos viviendo y aceptar todas las pautas, ¿no? Que nos están indicando y aconsejando a las autoridades. Y Alberto Betiol, ese corredor que consiguió ese monumento importantísimo la temporada pasada, como es Flandes. Y conversando, ¿eh? Con Julián Alaphilippe. Y va a correr Flandes también este año. Pero, bueno, ya sabemos que eso no... Y el cambio, ¿no? Bueno, con muchos cambios que van a ver en la vida, ¿no? De muchísima gente. Esos planes, ¿no? De preparación tan medidos, tan científicos, ¿no? Que el ciclismo profesional tiene. Y que los preparadores van a tener que, bueno, ir adecuando, ¿no? A medida que la temporada, pues, se vaya a ir perfilando. Claro, el problema es eso, ¿no? Saber cuál es tu próximo objetivo. Y eso a día de hoy nadie lo puede asegurar. Yo, bueno, pues, lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que antes del mes de junio ya parece muy complicado que se recupere la competición. Pero, bueno, insisto. Hay otras cosas mucho más graves ahora que esto. Y la competición, pues, volverá cuando se pueda. Ahí estamos viendo también, ¿eh? Como el Arkea está progresando con Dyer, Nairo Quintana ahí en esas primeras posiciones. Winner Lanakona. Ahí vemos también a los corredores del equipo Sunweb, Nico Dens. Y por delante, uno 58. Ahora no le serviría ya esa diferencia para ser líder de la carrera. O sea, el Sunweb, perdón, el Bora está gestionando bien la fuga. Pero es verdad que aquí está gastando mucho. Y vamos a ver qué pasa cuando arranque el puerto. Porque yo creo que los colombianos, vamos. Nairo, que no tiene nada que perder, se va desde abajo. Y conscientes, ¿no? Que ese parón, ¿no? En el que la temporada ya tiene. Y vas a jugar todo lo que tengas en tus cartas. Pues, para intentar sacar o la victoria de etapa. O dar ese vuelco a la general. Y aquí, ¿eh? Buscando también la colaboración. Mira, mira, efectivamente. Con Arkea. El corredor, pues, McLei, de nuevo, lo que le quede también en este tramo de... Ah, no, este Swift, perdón. Swift, este corredor que está tirando ahí ahora en este tramo de Valle, de nuevo. Bueno, Valle, esa zona es muy suave, ¿no? Va picando hacia arriba. Es un terreno de perdadear. Es el plato grande, pero buscando la fuerza, ¿no? Para mantener ahí una buena velocidad. Es que ya pasaron otro sprint aún en la Roch. Pero eso ya es solo cuando quedan cinco kilómetros para el final de la etapa. Enfilarísimo ahora este grupo. Y, como decíamos, ¿eh? Ahí tratando de endurecer. De acercar la fuga. Pues, fíjate cómo van hablando, ¿eh? Con sus directores, los hombres del equipo Bora. Con ese puntito de nerviosismo, ¿eh? Que se le ve a Maximilian Schackmann porque sabe que le van a dar por todos lados. Sí, sí. Por delante. Ya te han añadido la presión con Juli en Alaphilippi y en el pelotón. Pues, bueno, tienes ahí sobre todo a un Sangüepe, ¿eh? Que desde el inicio de esta Paris-Nizza, un bloque muy bien coleccionado. Ha sabido mover bien las piezas, ¿no? En todas las etapas. Con ese botín, ¿no? Que consiguen también ayer con Tiz Benot. Una etapa que fue sus piernas, pero una buena estrategia de equipo, ¿no? Con la que le llevó a esa victoria tan trabajada y peleada. Estamos viendo en la cola del grupo y también el resto de... de corredores del equipo de Keunin. Ahí está Schackmann, Alaphilippi ahora estaría a 20 segundos. Tiz Benot a 36 y Grosscharner a un minuto y un segundo. Esta Bardet, ¿eh? Que también se ha metido en el corte, pero toda esa zona de presión, ¿eh? Que ha habido de... Mira, ahí está sacando el gel para beber del bidón. Toda esa zona de presión por detrás, ¿eh? Que ha habido para controlar la fuga. Finalmente ha sido neutralizado también el corredor francés. Que había arrancado más tarde desde atrás para intentar coger esa fuga que se había producido en la jornada de Bardet. Era de los que no estaba muy de acuerdo en continuar, pero, bueno, tenía la libertad de marcharse, ¿no? Como otros han hecho. Yo también soy de los que creo que la carrera no lo va a seguir, ¿eh? Pero yo creo que otros equipos también han decidido no arrancar la carrera, que quizás sea esa fórmula, pero si ya decides afrontar este reto y esta competición y te están dando todas las... de todo el gobierno francés, te está dando que es posible. Y además poder competir, yo creo que desde mi punto de vista creo que han de competir. Otra cosa es que digas, no, yo no voy a la Paris-Nizza, como han hecho otros equipos, y me mantengo en casa, pero si tú decides dar ese paso, en el mundo profesional das de ser consecuente con tus decisiones. Está de que en golpe, que la verdad es que está llegando muchísimo en todas las etapas de media montaña y de montaña. Sí, sí, ayer se debió también tener ahí buenas piernas, ¿eh? En una jornada que también se vivió con muchísima intensidad. Con más de cuatro kilómetros para llegar al inicio del puerto, esta es la zona de lo que son las pistas de esta estación de esquí de los pre-Alpes, de la parte más sur de los Alpes. De hecho, es una estación de esquí que está a poco más de una hora, de un sitio como Moniza, una ciudad grande, pero evidentemente no tiene tampoco unas grandes dimensiones, ¿no? Es una de las estaciones más antiguas de esta zona del sur de los Alpes. Es Salaciqui, Pared Pentre, De Genn, Edet y Alberto Betiol, ganador ya de este año de una etapa en Veseche, ganador del Tour de Flandes en el 19, y este es Pared Pentre, que ya fue decimoprimero en el Tour de Provence. Hizo una gran etapa el día del Ventus, un chico que fue segundo en la ronda de Rizar, es su segundo año como profesional. Este año ha sido sexto en Veseche, el año pasado fue decimosexto en Suiza, que es un chico que la verdad es que apunta muy, muy buenas maneras también. Es un punto difícil para buscar los intereses de Jordi Nalafilip, porque el convencimiento que en otro formato de etapa tendrías muchísima más colaboración o pondrían mucho más empeño, ¿no? Sus compañeros de fuga, el hecho de ese puerto, de la Colmian, un puerto de primera, la carrera bien encendida en el pelotón, y hay un poquito de conservar parte de los coéquipiers de la fuga en la que está situando el cabeza de carrera, y como protagonista en este punto, que quiere dar ese asalto a la general de Juli Nalafilip. Mira, efectivamente era Nance Peters y ha abandonado ella, con el golpe que llevaba solo y el final que había, pues más allá de que a lo mejor incluso, ¿eh?, porque no pueda tener alguna fractura de la clavícula o lo que sea, pues no parecía tampoco muy lógico ni aconsejable, ¿no?, seguir hasta el final, cuando además mañana ya la carrera se acaba. Y estamos viendo de Patrick Conrad, que sigue ahí dando la cara, la verdad es que ha tirado muchísimo durante toda la etapa. Y estamos viendo a Cyril Barthe, corredor francés, y fíjate, gente, que se va quedando ya por la fatiga, Dries Van Gestel, y es que esa entrada de Conor Swift, que sabe que su carrera se acaba en cuatro kilómetros, pues está dejándolo todo destrozado, ¿eh?, también aquí en el pelotón. Un poquito se refleja, ¿no?, la intensidad, ¿no?, en el trabajo en el pelotón y un poquitín, lo que les comentaba anteriormente, ¿no?, esta parte más conservadora, ¿no?, de los que están a... sobre todo Deguen, quizás el que... Tomás Deguen, el que está en cabeza del grupo, el que le está poniendo un poquitín más de ganas, pero esa intensidad, ¿no?, la que tendría la necesidad de la fuga para mantener el pulso, como la llevan dos minutos, pues está decayendo y yendo a las manos del pelotón. En estas zonas así más fáciles, digamos, ¿no?, donde el pelotón puede imponerse, aunque en el... También es verdad que Bora ha hecho un muy buen trabajo en estos repechos anteriores que había antes de esta zona más rodadora que están pasando ahora todos los corredores, 1.22 la diferencia, kilómetro o algo menos, incluso, ¿eh?, para comenzar el puerto, para los que son cabeza de carrera, a Conrad le tiene que quedar nada y menos, ¿eh?, porque lleva una etapa espectacular el campeón austríaco. Recordemos que han salido 92 corredores esta mañana y, bueno, en este grupo hay 30, 35, ¿eh?, no creo que haya muchos más de 35 corredores. Están también Matthews, por parte del equipo Sangüe, este es Niklas Arn, el que veía ahora. El tipo Pinot también lo hemos visto ahí en el pelotón, esperando, ¿no?, también esa... Bueno, ¿qué sucede? Y qué opciones también le quedan para el francés, ¿no?, para poder buscar la opción de que se le pueda presentar la victoria de etapa. Y la fuga, ¿no?, yo creo que una vez entre en ese primer contacto, ¿no?, con la Colmian, Julian Alaphilippe posiblemente intente, ¿no? Tienen que coger un cruce ya enseguida. Busque, ¿no?, está buscando y presionando un poquitín la colaboración, pero cada corredor aquí está buscando su interés o de equipo o el personal. Los dos primeros kilómetros del puerto son duros, ¿eh?, al 8%. De hecho, es lo más duro de todo el puerto. Luego es muy sostenido, ¿eh?, 7,5, 5, 6, 6, 6, 6... Hay un descansito a la mitad y luego ya se pone otra vez en 7, 6,5%. Aquí han cogido ya ese cruce y acaba de arrancar el puerto ya para estos corredores. Esto ya es la subida, esta extensión de la Colmian. Yo creo que igual va a buscar un poquitín de movimiento ahí, aclaro un poco. ¿Quién? Julian Alaphilippe. ¿Qué corredores, ¿no?, pueden tener ese chance también para buscar la etapa? Eso para ganar la etapa lo tiene difícil, siendo todo respecto al pelotón. Pero bueno, vamos a ver. Es todo el encendido que estamos viendo, ¿no?, y lo que tiene que venir aún ahí en el pelotón. El antiguo fuerte, que estaba ahí en la parte derecha del inicio de esta subida. Y veíamos que el pelotón estaba a punto de entrar en el túnel y enseguida girarán a la derecha para coger el inicio de la ascensión también. Ahí vamos a ver lo que pasa también en el miradista. Este es el cruce ya donde arranca el puerto. Ahí Conor Swift, que yo creo que ya dice que venga otro. Ya tira Anacona, ¿eh? Fíjate, Anacona rápidamente ahí con Dyer Quintana. Y ahí vemos, ¿eh? De Gein, que es el que ha arrancado desde lejos. Nicolas Edet, Betiol, que ven que ese no es su ritmo. Ha reaccionado bien Julien Anaphilippe e intenta salir también Aurelien Paguet-Pentre, el francés del equipo AG2R. Cuidado, ¿eh? Que le han hecho ahí un huequecito que me da la sensación de que le va a costar mucho cerrar. Muchísimo. Muchísimo le va a costar cerrar este hueco, ¿eh? A Paguet-Pentre. Sí, cuando ya tienes, has querido reaccionar para intentar acercarte y esas piernas, ¿no? Con las que, y ese mensaje, ¿no? Que tu cerebro transmite, ¿no? Para seguir el ritmo y las fuerzas no pueden mantener, ¿no? O sea, con la potencia, ¿no? En la que ha cambiado el ritmo Tomás de Gein. Además de Gein, ya saben, ¿eh? A ritmo, ¿eh? Ganó en Porta Inén la Volta a Cataluña cuando parecía que era imposible que se le había marchado Peter Wenning y él a su ritmo le acabó cazando. Y lo mismo en Ventoux, en el Mont Ventoux del Tour, pasó exactamente lo mismo, ¿eh? Parecía que se le había ido la fuga con Dani Navarro y algún otro corredor y él a su ritmo acabó llegando. Ahí estamos viendo a Michael Matthews ahora que cede también en el arranque del puerto. 53 segundos ahora la diferencia entre cabeza de carrera y el grupito. Un perseguidor. Vaya ritmo, ¿eh? Que está poniendo ahora en ese tramo, como decíamos, del 8% de media en este arranque. Vuelve, vuelve otra vez, ¿eh? Otro cambio de ritmo ahora a cargo de Tomás de Gein que está poniendo incluso en dificultad a Julien Alaphilippe. Tan en dificultad que le va a soltar, ¿eh? Lo ha soltado. Lo ha soltado, sí, sí. Lo ha soltado ya al francés. Espectacular, ¿eh, de Gein? Pero además arrancándote, acelerándote progresivamente que es espectacular de Gein. Y Nibali también ahí con la escopeta cargada, ¿eh? Anacona, Nairo, Shakman. Buen grupo, ¿eh? También el Trek, ¿eh? Tiene tres corredores ahí delante. Dyer que también cede. Dyer Quintana. Claro, esto va a ser un rosario ahora de corredores. Van a quedar ahí los... Bueno, esa selección natural, ¿no? Es de Nexivar. Y a la Filipe, que ha visto como Degen les sacaba de punto. Creo que también eso es un poco una demostración de que él no ha tenido, ¿no? El arranque que tuvo el año pasado. Claro, no tiene razones en la temporada, ¿no? Que se suelten de rueda. Y aquí buscando esa estrategia, ¿eh? Y que no se está quedando solo, ¿eh? Por eso han cedido el resto de corredores ya del San We. Fíjate, creo que era Crack Anders en el último, ¿eh? Y Liguita, justo por detrás de los corredores del equipo Trek. La fatiga de una carrera de este nivel, ¿eh? En la que se ha peleado prácticamente siempre ha habido esa intensidad, ¿eh? No ha habido una etapa que haya sido tranquila, sino si lo ha sido, al final se ha complicado realmente. Y el hueco que le ha hecho Thomas Degen. Sí, el problema es que es eso. Tiene 42 segundos. Es muy complicado, ¿eh? Pensar que pueda mantenerse en cabeza hasta el final. Yo creo que Anacona ahí ya está acelerando todo lo que puede. Y después llegará ya el ataque de Nairo, ¿eh? Porque no... Si quiere buscar la general, lo tiene que intentar. Yo creo que la general es muy difícil. La tiene muy complicada. Dos minutos, viendo corredores como Tisbenot, que está muchísimo más cerca. Y que, bueno, son corredores que se pueden defender bien. Y se van a defender o atacar, vamos a ver, ¿no? Porque va a ser una lucha ya muy individual, ¿eh? Sobre todo la imagen que nos da el pelotón, que están quedando muy pocos corredores. Y van a quedar, pues eso, los ocho primeros de la general que van a tener que buscar, ¿no? Intentar, ¿no? El ataque un poco lejano para ver si pueden conseguir la victoria en la general o los que van a buscar la etapa. Pues vamos a ver. Ahí Anacona que tira hacia adelante. Hay como dudas, ¿no? Fíjate, el propio Edeth no sabe muy bien qué hacer. Es raro este parón, ¿no? Ahora que se está produciendo. Ahí está reaccionando, creo que era Guillaume Magdán. Sí, Guillaume Magdán que quiere tirar hacia adelante. Pero es curioso lo de Nairo, ¿eh? No sé, la verdad que no sé interpretarlo, ¿no? Quivo Pino, está ahí también, sí. Lo vemos ahí con el mañón abierto. Sí, pero, digo, tiene un corredor para poder también intentar, ¿no? Sí, Rudy Molar, debe ser él. Pero lo que me refiero es que se me hace raro ver que dejan marchar a Anacona, ¿no? Bueno, puede ser una manera también de conseguir una etapa y de satisfacer a un corredor que sabes que trabaja mucho y te va a trabajar mucho, pero es una situación de carrera rara. No sé si tendría esas piernas, ¿no? No, suficientemente buenas para contactar con Degen. Es un hombre que hemos visto que ha hecho un cambio de ritmo que ha soltado de rueda Julien Alaphilippe. Está Tanel Kanger también para acompañar a Higuita, el Richie Port, que lo estamos viendo en esta parte ya de mucha más calidad. Bueno, toda esta zona es entrenamiento para él, ¿eh? Porque él vive aquí en Niza cuando está en Europa. Ahí vemos Guillaume Magdane, ¿eh? Que es el que de momento decide tirar hacia adelante y Anacona que se ha pillado ahí a su rueda, pero cuidado, ¿eh? Porque Magdane es un rival duro también para Winner Anacona. Por eso me extraña un poco, ¿no? Esta estrategia o esta situación de carrera que se ha producido ahí ahora. Evidentemente ellos saben ahora que todo está ya muy controlado y Shakman tampoco va a forzar demasiado, ¿no? A Grotcharner, que es su corredor que le queda en estas circunstancias ahora complicaditas, ¿no? Que tiene de la carrera. Ahí vemos a Nibali, a Richie Port, y el otro yo creo que es Elizonde, ¿no? Debe ser el otro corredor. Ahora ahí está Kanger, Higuita, Nairo. A ver si seguimos haciendo ahí un repasito. Ahí vemos ahora, ¿eh? Mantenía el plato grande aún en esta zona, ¿eh? El corredor belga Tomás de Guén. 30 kilómetros y medio para el final. Donde va, es espectáculo asegurado, ¿eh? Tomás de Guén. Sí, sí, con el plato grande, ¿eh? Y moviéndolo, ¿eh? Sí, sí, vamos. Tanto sensación de como si fuese en el plato... Porque te fijas, ¿no? En la paella que llevas y no te dirías, va con el plato pequeño buscando agilidad, no va con el plato grande imprimiendo velocidad. Ahí están Pared Pentre y Alaphilippe, que se han juntado ahora. Pero bueno, ya en una situación rara, ¿no? Incluso diríamos para ellos. Pared Pentre que parece también que ya no... no acaba de encontrar el punto, ¿eh? Para... para su ritmo. Y de momento Anacona y Guillaume Magdan, que van haciendo camino, pero... ¡Uf! 1'15, ¿eh? El hueco es lo que decíamos. Yo creo que ese hueco es para grandísimos escaladores, ¿eh? Esa situación, perdón, Esa situación, ¿no? En la que ha habido ese... el corredor Anacona, ¿no? Que iba imprimiendo ritmo en el pelotón, no dejando que la ventaja fuese aumentando muchísimo más y, bueno, contemporizando, ¿no? Lo que estamos viendo, que vamos a ver una estrategia más táctica en lo que se refiere a la clasificación general y al que pueda, en el supuesto, de que alguien pueda tener las piernas de buscar la etapa. Para intentar neutralizar a Tomás de Gen, que el hueco empieza a ser importante. Aquí nos indican, ¿eh? Con esa toma y ese plano que... Plato grande, corona de 17, podría ser la que lleva, ¿eh? Sí, debe llevar 28, probablemente algo suelen llevar de... de grande, de piñón grande. 19 quizá, pero no mucho más, ¿eh? Estamos viendo ahí mucho desarrollo ahora el corredor belga. Y además, 1'21", creciendo la diferencia respecto al Mayot amarillo. Y Martán y Anacona tampoco habían abierto mucho, mucho hueco con el grupo. Vamos a ver qué momento, ¿no? Se puede producir algún otro movimiento por parte de Higuita, de Nairo, de los corredores, ¿no? Que, en principio, tienen mejores características para afrontar esta subida. Lo que comentabas, es un puerto que tiene... A ver, parece que están abriendo un poquito, ¿eh? Ahora no se ve al pelotón llegar. El pelotón, bueno, va buscando ese ritmo, ¿no? Un poquito más cómodo, un poquito más cómodo después del sofocón que han tenido y han conseguido, ¿no? Por parte de Bora Hansgrohe, controlar, ¿no? A Julián Alaphilippe, que es un corredor que lo tienen y nos va a inquietar para la general. Y ahora, si van un poquitín más despacio, pues todo esto que beneficia, ¿no? A la recuperación de Schackmann, el líder de la carrera. Exactamente, son Edith Zonde, Richie Porte y Vincenzo Nibali. Los tres corredores del equipo Trek que van ahí. 12 kilómetros ahora para el final. Ahí está el sprint de la gauche, como nos indican en ese perfil. En esta extensión de primera categoría, donde va a finalizar esta edición 2020 de la Paris Nizar. Y por otra parte, es difícil que un corredor arrancas a 12 de meta. Tienes que estar muy seguro para buscarla, sobre todo la etapa, ¿no? En el caso de Quintana, yo creo que ha buscado un poquitín más, ¿no? Esperar y Anacona, ¿eh? Que no puede con el ritmo, ¿eh? El corredor francés Martins. Y además ahí están ya por delante Aurelien Paret-Pentre y Julien Alaphilippe. Martins, corredor de Cofidis. Se va a hacer ese trío de perseguidores franceses para intentar mantener, yo creo, esa situación en la que van viajando porque es muy difícil que corredores que iban en el grupo puedan poder neutralizar al belga cuando ya es demostrado esa debilidad, ¿no? La fortaleza con la que ha cambiado el ritmo el corredor Tomás de Guén. El corredor este Martins que ha vuelto a Francia, ¿eh? Un corredor que estuvo en la órbita de Amateur con el francés de Gé no encontró ubicación ahí en los equipos franceses se marchó al Guanti él quiso ser fiel al equipo renovando la última vez que lo hizo hace dos años pero ahora ya veía que peligraba realmente la continuidad del equipo como equipo que pudiera estar en el Tour de Francia y una buena oferta de Cofidis pues le hizo volver a su país el corredor que ha ganado en en Ebetta en el Giro de Sicilia que acabó siendo segundo en 2019 en la clasificación general pero también en la Sarte en el Giro de Toscana ha sido decimos segundo en la General del Tour de Francia el año pasado y este año pues centrado absolutamente también en esta gran carrera 1'32 la diferencia y Guillaume Magdane que viene con muy muy buen ritmo ahora yo calculo que sobre el minuto yo también estaba buscando ese cálculo del trío de franceses en este caso que ya se va rompiendo que ya se va rompiendo ese trío bueno y ah mira pues un cambio el izonde el izonde mete ritmo ya neutralizado Anacona está preparado también Richie Porte y ahí Vincenzo Nibali 11 kilómetros ahora para acabar el puerto de darme ese respiro también a el equipo Hans Alvora Hans Grohe y hay un equipo que con ese número de tres corredores tienes que hacer esa apuesta también de buscar la victoria etapa que insisto el rival que va en cabeza es uno de esos que es difícil de poder neutralizar ahora en teoría tiene que ir bajando ya la diferencia porque la verdad es que se nota un aumento de ritmo importante el crack Andersen es el que el que aguanta ahora ahí en ese grupo con Pizbenot Nairo Pinot Luzun Lardet Volar y Grochardner cerrando el grupo son los que componen este grupito ahora 15 segundos menos incluso con respecto al grupo del Mayotte Amarillo con ese trabajo que están haciendo ahora los corredores del equipo TRECO que está claro es que de los que lo han probado por detrás nadie ha reducido mucho la diferencia de Tomás de Gué prácticamente nada es decir que ahora vamos a ver si en este trabajo ya más más de equipo ¿no? el izón de que hasta donde llegue entrará Richie Port y los arreones finales de los mejores pues veremos ¿no? hasta donde puede llegar este hombre pero que de nuevo está haciendo otro tapón de los suyos ya hizo una muy buena contrarreloj recuerden y ahora aquí exprimiéndose al máximo lo vemos ese sudor ese gesto de mirada ya muy fija para para Tomás de Gué esa referencia ¿no? de un puerto como este ¿no? en el que sigue siendo bastante panorámico te permite ¿no? visualizar y esas referencias en tiempo y visuales ¿no? en las que vas buscando en ese punto donde puedes exprimir un poquitín más en el que tienes que levantar un poquito más a pie para recuperar en el caso de Tomás de Gué y ese trabajo ¿no? constante 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 que de momento estamos viendo de que esa constancia y ese tiempo está jugando y llevándoselo a su favor Tomás de Gué que está está aumentando si el tiempo que nos indica aquí el el monitor es el real está aumentando segundo a segundo el escapado en este en esta parte del puerto muy bien que conciencia ahí está perfecto estoy guardando el plástico lo ha vaciado para que no le pese y ya guardarlo esta es una zona también esta y todas ya yo creo esta situación pero esto sí que es naturaleza pura muy bien el cancher también está aguantando ahí en ese en ese grupito y este que va allí concentrado y dándolo todo en estos kilómetros estos 10 kilómetros finales de la subida 1.17 indican y 1.27 respecto al pelotón el 17 para Guillaume Magdane que está ya muy cerquita también de ser neutralizado por el grupo principal y agarrado abajo como los grandes escaladores pero con muy poquito margen ya respecto al grupito en el que sigue trabajando Trek y el viento que tampoco tiene una presencia al menos visual desde este punto en el que nos encontramos para siempre te puede penalizar más sobre todo a Tomás de Guén un corredor solo y esas circunstancias que siempre están a favor del que va en cabeza en solitario quedaban 16 17 corredores aproximadamente ya tan solo en el grupo que va en persecución de los dos que van por delante Tomás de Guén y Guillaume Magdane Martán se está dando cuenta de que es complicado ya porque le están apreciando dando mucho por detrás ahora pared entre el francés que ha estado en la fuga y que vea como poquito a poco va perdiendo contacto aguantaba ahí el último del grupito Krochcharner el compañero de Schachman en Bora se agarra ahí el compañero de Schachman se está agarrando ahí para intentar lo posible si hubiese un pequeño parón si sigue exprimiéndose al máximo y está fino se va a exprimir exprimido la verdad es que está entregándolo todo en esta subida levanta ya un poquito el pie yo creo que se ha dado cuenta que no va a ningún sitio ha subido un par de piñones y ahí lo ven el gesto que hacía y ahí va a dejar neutralizarse ese marcaje que estamos viendo por parte de Thibaut Pinot y de Bardet sobre Quintana lo tienen siempre y Grocharnel ya ha cedido ahí está sufriendo ahí cierra Rudy Molar con Guaman Bardet y con Thibaut Pinot esas zonas que baja un poquito el desnivel te sigues buscando esa referencia para no perder la cola pero es una progresión matemática la fatiga en las tensiones y ya muestras esas evidencias metro a metro se te van a ir incrementando ese déficit en tus fuerzas como sigue aguantando en un minuto 22 segundos a 8 kilómetros bueno de hecho no nos sorprende como comentabas la etapa de la Volta a Cataluña y tantas que ha conseguido lidiándonos siempre un gran espectáculo y cabe esperar que tiene que haber ahí ese movimiento de Thibaut que es un hombre que ayer mostró también muy buenas piernas y poner a prueba y de ahí quizá ese movimiento que tenga que responder Schackmann para neutralizarlo pueda buscar ese contraataque por parte de Nairo Quintana buscando la etapa de Pinot o los que o Higuita que pueda también aprovechar esa situación para buscarla la general que eran 8 kilómetros y medio y bueno de momento cada vez más cerca para el corredor alemán Schackmann conseguir la victoria en esta París que recordemos que es líder desde la primera etapa en la que consiguió la victoria vemos como estaba pasando por lo que es la zona de la estación de Valdebois quedará 3 kilómetros para llegar a la Roche que es donde está ese sprint intermedio y se dice es donde yo creo que ya empieza a pedir un poquito de ayuda por parte de Richie Port al menos y Richie Port le dice sigue sigue un poquito más que queda mucho han podido girar a favor del grupo del líder de esos 10 segundos 15 segundos con el trabajo de Tres Segafredo a mí me ha extrañado la verdad es que esperaba que los colombianos intentaran algo desde más lejos bueno cada uno sabe o quieren esperar ese primer combate quién es el primero de los que busca ese botín de la general quién es el primero que ataca porque tiene que hacer ese movimiento Schackmann no puede no puede dejar mucho margen a ninguno de los que tiene ahí buscando su rueda de todos los hombres que están cerca de él en la general esta es la zona del descansito es una zona del 3% por decirlo de alguna manera justo ahora entrará en un kilómetro al 7 y ahí llegará a la zona de la Roche donde le van a quedar 5 kilómetros y medio para el final 1'17 mantiene bien el hueco de momento Tomás de Quén cargando con fuerza plato grande tensando bien la cadena es un corredor que le gusta el pedaleo de más fuerza de más potencia si veíamos antes como algunos en el grupo iban con el plato pequeño pero efectivamente este es un corredor que necesita sentir esa tensión en sus piernas para saber que está avanzando y que está haciendo daño ahí lo quita ahora lo ha quitado porque he visto que quizá era muy duro este trocito y lo que queda de Puerto ese puntito y esas en muchas ocasiones es recordatorio que tu director también te transmite te estás cebando en un poquitín en un pedaleo de más fuerza pero que también te está conduciendo a un mayor desgaste pensando en esos 7 kilómetros que quedan de ascensión ya bajando algún diente ahora es un poquito más suave esta zona por la que está pasando después de ese repecho que había a la salida de esa localidad de Valdebois en esos 21 segundos que tiene que salvar Tisbenot si quiere conseguir estaba París-Nizza y bueno esperando ese momento que vaya madurando la carrera ahí viene lo que decía Elizonde que yo creo que ya va un poquito al límite ahí del esfuerzo y Quintana preparando quizá está echando un vistazo ah mira Bardet es el que ahora parece que se decide ahí va Bardet efectivamente pues hombre si aquí ya nadie aprovecha también esta rueda igual es que no no van las fuerzas como como pensábamos tampoco por parte de los colombianos tirando de fuerza en francés de Ag2R Bardet es una zona exigente con este plano no lo indica esa curva si ya se ha apartado también Elizonde está cediendo Krak Andersen también Bardet intentando ver si puede haber alguna opción de conseguir el triunfo de etapa pero yo lo veo complicado es muy sólido mantiene muy bien el ritmo el rival que hay en cabeza y lo que nos ha mostrado ese cambio de ritmo en el que nos ha sacado de apunto a Julien Alfil recordemos bueno no está en su mejor momento pero es un corredor de muchísima entidad sobre todo que necesitarías ver que aquí se abre mucho hueco respecto a este grupo si te quedas ahí a unos metros es difícil así poder recortar este minuto 16 segundos ahí están Nairo y Guita juntitos y le quedan 500 metros para el sprint y le quedaran poco más de 5 kilómetros para coronar el puerto que ha ganado dos etapas en París Niza dos etapas en el Tour cuatro en la Vuelta una en el Giro una etapa en la Vuelta a España también en Dauphiné en Suiza y en muchísimas otras carreras y no hace hueco la han cogido de la distancia sobre todo el orgullo personal voy a probar a ver qué tal me responden pero ese hueco que inicialmente en la arrancada lo ha podido hacer pero ahora parece que no va a más parece parece efectivamente esta como estaría la general igual que ahora con Schackmann Benot Guita Nibali y Pinot un minuto y medio entre el primero y el quinto clasificado incluso parece que Richie Port aprieta un poquito aprieta un poquito qué bonitos estos estos pueblecitos de esta zona de los de los Alpes de la Provenza esos ataques del reflejo de que hay y este acelerón se está notando aquí vamos a ver aquí voy a tomar un tiempo exacto para ver cuál es la diferencia pero es que va a estar ahí yo creo que ya por debajo del minuto probablemente cuando cuando lleguen ahí los los corredores del del grupo perseguidor nada él con su plato grande si se lo quitan yo creo que pierde ese estilo no muy muy en nombre de mucha potencia de basarnos su pedaleo no en tener es siempre unas coronas más pequeñas que en condiciones normales otros rivales no se está haciendo daño ahora Richie Port yo creo que ha puesto un ritmo ahí que alguno le está se está atravesando un poquito 45 segundos ahora desde que ha pasado la pancarta de ese sprint el belga Thomas de Guen ha tomado un gel Nibali y probablemente lo vaya a probar ¿no? un último estamos sí 56 un minuto un minuto me ha salido a mí o sea que en principio ese movimiento ese ataque ¿no? que puede hacer Nibali no lo va a responder Shaq va a dejarlo va a tener esa sangre fría ¿no? va a dejar un poquitín a ver qué corredores ¿no? le quieren secundar ese ataque posible de Nibali para para contrarrestarlo y él ese punto de mira ¿no? en Tibor en Benot es el que el que les tiene que marcar ¿no? esas alertas para poder estar fresco ¿no? y reaccionar al ataque del belga porque ahora ya a 5 de meta por ejemplo el aero es que lo tiene imposible ¿no? y Guita recordemos que está un minuto y un segundo bueno vamos a ver ahí ven ¿eh? marcándosele ahí un poquillo a los ojos en fatiga por el esfuerzo que está realizando este gran corredor belga del loto Soudal Martez que ha vuelto ahí al grupo Guillaume Martín aguanta Kanjer aguanta Pinot Molar Nairo Quintana Sergio Higuita Tiz Benot Maximilian Schachmann Vincenzo Nibali y Richie Port que se ha notado la verdad que está haciendo unos kilómetros de calidad ahora el australiano del equipo Trek Segafredo ese impetu ese trabajo constante tanto de Lisonde como de de Richie Port han acercado y ese movimiento táctico que también tiene que vivir el pelotón de lo que queda del grupo de hombres elegidos pues bueno eso sí que le puede complicar yo creo que ahora sí que se le está complicando ahora se le está complicando porque Richie Port está haciendo una selección espectacular cuando tiraba el Lisonde era otra cosa pero ahora ya ha entrado Richie Port y está haciendo mucho daño y está recortando mucho la diferencia con respecto a Thomas De Gein y además ve que el trabajo de Richie Port está haciendo muy bueno y eso le da un puntito de calma de no tener que precipitarse en el ataque para intentar el triunfo de etapa y el viento aquí sí que no le indica esa referencia y además ahora va girando a favor de cara le daba de cara él ha buscado un poco de protección ahí en la parte derecha y ahora en este zigzag en teoría le va a dar un poquito más a favor ya al corredor belga qué largo se le va a hacer esto sí, sí la verdad es que ese trabajo constante Richie Port le está rompiendo ese sueño de conseguir la victoria de etapa y bueno y endureciendo y añadiendo una calidad muy buena a la carrera y a ese hombre que pueda buscar el ataque y la respuesta que tienen que dar sus rivales a ver qué piernas hay en este caso Nibali es la preparación a la que está realizando el corredor australiano en cabeza del grupo del líder 22 segundos ya y fíjense que enfilado va el grupo todo el mundo y mira yo creo que Disbenot también va un poquito ahí yo creo que van todos igual abriendo la boca y buscando el oxígeno recordemos es un día cuatro kilómetros prácticamente lo que restan para finalizar esta París Niza la etapa anulándose la jornada de mañana en Niza y finalizando aquí en este puerto la Colmian de primera categoría en el canger que está cediendo ahora Guillón Martín que progresa para no perder contacto 39 segundos no va a poder no va a poder Thomas de Guern la verdad es que cómo ha cambiado la carrera en el momento en el que ha entrado a trabajar Richie Port el trabajo de Lisonde ha sido bueno pero el nivel es otro cuando ha entrado Richie Port aquí ya todos pensando yo creo que únicamente en el triunfo de etapa absolutamente aquí ya es lo único que puede pensar que pueda doblar un poco la pierna es Tisbenot y aquí el cambio de ritmo de Quintana si ahí va Nairo vamos a ver Richie Port que parece que le queda un poquito aún e intenta mantenerse ahí porque ha visto que Nibali se lo pedía las buenas piernas del colombiano nos vuelve a sacar ese bote de las buenas esencias que vimos en la pasada Tour de la Provence con la victoria ha destrozado el grupo ha destrozado el grupo y claramente él ha visto que la opción de la general era imposible y ha corrido además con inteligencia dejando hacer a otros equipos y ha dejado madurar la carrera ahí está Richie Port cediendo Rudy Molar Guillaume Magdan y aparte aquí claro a la que estos empiecen a ver que no le cogen va a haber paroncitos ahí detrás y Nibali está intentando dar continuidad al trabajo de todos sus compañeros pero complicado salir ya también en la persecución de Nairo Quintana tres kilómetros y medio tiene que recuperar treinta y cinco segundos el colombiano puede hacerlo pero vamos a ver parte final del puerto ahora es muy constante al seis y medio al siete por ciento son estos tres últimos kilómetros que le quedan en Nibali marcando y siendo generoso también en ese trabajo de aproximación para neutralizar a Quintana pero ves lo que te digo aquí va a llegar un momento que va a haber parones y no puedes tú tirar estás buscando la etapa el colombiano en este caso Nairo Quintana te ha sorprendido y aquí bueno buscando ese ataque individual que es lo que tiene que buscar ahí está efectivamente y lo que tú decías Shakman yo creo que se ha marcado ahí la rueda de Tisbenot como la suya y como mucho quizá la de Higuita bueno es su vida de nuevo claro es que las referencias eran equivocadas bueno los marcan con el sí pero no hay 30 segundos con respecto a Nairo no no con respecto a Nairo con respecto al líder ya ha abierto 30 segundos no hombre están ahí no no hay un poquito de de desfase en todas estas referencias ya tres de meta cabeza de carrera ya pues para para el colombiano que se ve yo perjudicado en la general por aquella caída que sufrió en los abanicos pero que va a volver a demostrar que sin duda alguna es el corredor más en forma en este arranque de la temporada y como no sabemos cuándo volverá la temporada pues de momento el mejor de este año ahí va Higuita también ahora Benot no responden bien las piernas porque es un corredor que si hubiese tenido ahí buen reprise hubiese aguantado la rueda de Shakman para buscar un puerto muy largo para Benot que digo que es un puerto muy largo para Benot es un clásico pero ayer nos mostró aunque no tiene nada que ver con la etapa de hoy pero mostró buenas piernas ahí vemos cómo están también llegando ahí a la rueda Shakman tampoco ha querido dejar marchar Higuita que está un minuto y claro todo esto ahora ya juega a favor de Nairo que va a ser el ganador de la etapa porque lo que le van a dejar tiene ese margen ha puesto el cambio de ritmo no cede Higuita quiere aprovechar todo lo que le ofrece la carrera este le está costando a Shakman ha buscado ahí muchísima cadencia pero bueno llega llega de momento ahí el corredor alemán aguanta Aníbal y aguanta Benot aguanta también Higuita y Pinot va a ser ya muy difícil que puedan cazar sobre todo las piernas y el estado de forma que nos está mostrando Nairo Quintana con esta victoria que tuvo en el Tour de la Provence en Mont Ventoux atacó a 7 kilómetros para finalizar la etapa y nos mostró ese cambio físico y mental respecto a las últimas temporadas y que volvemos a ver la frescura en las piernas del colombiano es impresionante es impresionante la verdad es que las exhibiciones que está haciendo en estas primeras carreras del año yo creo que para Arkea era muy importante arrancar bien el año y seguro que se lo habrían pedido y además bueno tal y como están las cosas ahora dejará buen sabor ¿no? este colombiano este Nairo Quintana en este equipo su nuevo equipo el Arkea bueno, bueno es que va pletórico va pletórico va a ganar la etapa Nairo Quintana que insisto además ha sabido manejar yo creo que tácticamente muy bien la carrera ha contribuido con alguno de sus corredores con Anacona con McLean con Connor Swift pero luego ya cuando haya llegado el puerto han sido otros de los que han ido llevando el ritmo ahora está haciendo un ataque duro también Thibaut Pinot intentando abrir un poquito de hueco el corredor francés ahí ha quitado el plato Quintana cede ya Tomás de Guén un aplauso de todas maneras para el belga yo lo quiero ver en todas porque siempre te ofrece ese ciclismo ofensivo y ahí está Higuita que es el que ha cerrado este huequecito y bueno, bueno como se está agarrando también a la carrera Thibaut qué diferencia cuando ves el pedaleo de fuerza que no te da esa sensación de fatiga así como los que están intentando neutralizar a a Quintana pues esos parones lo que también ayuda a recuperar un poquitín el aliento lo que sí que puedes quitarle el puesto a Pinot a Nibali los va a tener ahí Benotti y Guita van a acabar siendo el podio tal y como está ahora la carrera tampoco creo que ahora le preocupe mucho ya Nayro si es cuarto o sexto el botín es lo que está luchando la victoria de etapa aquí cargando plato grande y buscando esas coronas que le ofrecen un pedaleo de fuerza y en la que avanza mucho más la bicicleta Nayro que este año ya ha ganado en el Tour de Bar la general y la etapa del Coldest y en la Provence ganó la general y la etapa del Mont Ventoux fue segundo en el campeonato nacional de Colombia de contrarreloj cuarto en el derruta gran temporada de momento para el colombiano 30 años y que comentas aquí defendiendo esa posibilidad de perder el cajón aquí ese trabajo que estamos viendo y aquí que intenta intenta ese cambio de ritmo y la carrera empieza a estar un poquitín atada bueno bueno pero vamos a ver porque aquí claro tendría que dejar a Shakman tendría que dejar a Shakman y estamos hablando de esos 21 segundos no creo recordar 36 36 36 segundos tiene Benot en la clasificación general pues ha hecho aquí un hueco le va a poner esa emoción el corredor belga el corredor del Sunweb un equipo que también ha trabajado muy bien como equipo en toda esta vuelta en esta Paris-Niza desde el primer día consiguiendo ahí la etapa el propio y recordemos que si es segundo hay 6 segundos de bonificación para el segundo es decir necesitaría un hueco de 30 segundos para poder conseguir esa victoria en la clasificación general y aquí en principio la tostada la tostada le van a dejar sí y Shakman bueno ese ataque tampoco ya un poco fuera ya de tiempo bueno porque habrán visto una pequeña debilidad pero claro aquí a la que veas que no te vas volverán a parar la etapa se te ha ido pero mira ves lo que te digo aquí hay parón otra vez y Shakman no le veo ya con capacidad para le falta esa fuerza para mantener ahí ese ritmo cuidadito pues con el hueco que puede hacer también Tisbenot porque después de un ataque siempre viene un parón y ahí se ha producido después de ese cambio de ritmo de Thibó Pino y saben que la etapa está perdida claro aquí es difícil aquí ahora parón aquí ahora parón y problemas para el líder problemas para el líder va con mala cara además gesto ahí de mucha fatiga para Shakman el mallote amarillo impresionante después de lo que consiguió en la etapa de ayer lo que está haciendo hoy mostró buenas piernas una jornada dura exigente trabajando todo el equipo buscando la victoria y acariciando la general de esta parisniza y bueno Higuit ahí marcando un poquitín de ritmo para bueno también defendiendo lo que pueda creer necesario el corredor colombiano del Education First aquí buscando la parte baja del manillar tirando de fuerza de potencia el corredor belga y Nairo Quintana ya acariciando esta victoria de etapa ya en esa última en estos últimos 300 metros y ese objetivo cumplido el que ha buscado el colombiano bueno pues vamos a ver el hueco que consigue este corredor que recordemos habrá que sumar los 6 segundos de bonificación que coincida porque no creo que tampoco vaya a poder ganar el sprint de ese grupito el corredor alemán del Bora de nuevo gran victoria que manera de dominar los grandes puertos en estos dos primeros meses de la temporada Nairo Quintana y ahí viene la emoción de la general otra victoria para Nairo cruza en este momento la línea de meta sonríe el colombiano que sabe que evidentemente está cubriendo absolutamente las expectativas de su equipo para mucho dinero un contrato muy largo y está cumpliendo perfectamente ahora va y quita y acelerando un poquito el ritmo vamos a ver el momento en el que cruce la línea de meta Tisbenot pero este cambio de ritmo de higuita así que le está viniendo muy bien a Schackmann que lo está pudiendo aguantar ahí agarrado abajo también exprimiéndose hasta el último metro el belga vamos a ver a punto de cruzar ya la línea de meta recuerden tiene ahora seis segundos de bonificación es decir que necesita como mínimo treinta segundos vamos a ver creo que están ahí detrás no sé si están ahí ya muy cerca no lo va a poder hacer pero ha entrado a cuarenta y seis segundos y no lo va a poder hacer pero gran etapa gran etapa ahí llega Tivo Pino y el líder que salva la carrera y ha tenido que pelear de lo lindo mucha fatiga para todos veíamos ahí también a a Tisbenot parado al poco de cruzar la línea de meta y al ganador de la etapa a Nairo Quintana buena subida la verdad es que no ha decepcionado nos ha dado la emoción aquí el alemán recuperándose de la tensión de la fatiga de verte perdido un poquitín que puedes perder la carrera y esos intereses que siempre sucede en las etapas cuando ya está financiando una carrera tan importante como en Paris que individualmente te han favorecido esa situación y ese escenario para poder salvar el liderato va a colocar unos va a quedar unos 20 segundos aproximadamente 18 20 segundos Tisbenot en la segunda posición y bravo también para Thomas de Gendt que cruza en estos momentos la línea de meta y ahí viene al límite al tope le han llevado al corredor alemán que de todas maneras ha podido salvar esta etapa fíjense falta el oxígeno ese punto que vas a ir respirando con una respiración muy corta para consigues salvar y Tisbenot igual no tirándose al suelo pero ahí sobre todo ese puntito de que cerca lo he tenido también poder conseguir la victoria en esta carrera tan importante por etapas que es la Paris-Ninza punto de mareo incluso la falta de oxígeno te provoca esa situación de perder un poquito la conciencia y ahí ya reacciona ya reacciona ahora para ha levantado los dedos el signo de la victoria y ahí ha reaccionado ya como ganador de esta Paris-Ninza 2017 bueno pues con estas imágenes del ganador de la carrera recuerden gran victoria para Nairo Quintana en la etapa de hoy vamos a poner punto final a esta transmisión y la verdad es que como saben pues tal y como están las cosas no podemos decirles cuando volveremos esperemos que sea por el bien de todos lo antes posible porque al final volver quiere decir hacer la vida que hacemos todos comentar carreras correr carreras trabajar en cualquier en cualquier cosa y eso es lo que evidentemente deseamos que podamos hacer todos volver a la vida normal lo antes posible sean prudentes estos próximos días hagan la vida lo más tranquila posible dentro de sus posibilidades los menos contactos posibles con gente con amigos con cualquiera y esperar un poco a seguir las autoridades las indicaciones de las autoridades para proceder de esa manera así que nada Miguel Ángel muchas gracias como siempre y hasta la próxima hasta pronto gracias